Apúrate, Spartur, que tenemos hoy una clase de vacacional, que tenemos que avanzar, que si no luego... Pero es vacaciones. Sí, pero la profesora dijo que tenemos que ir, porque esta clase va a ser necesaria para las clases que nosotros vamos a tomar, así que tenemos que hacerle caso a esta profesora, porque tenemos una nueva materia. ¿Cuál es? No sé, pero oye, por cierto, porque esto está todavía de Navidad, porque tenemos todas estas cositas aquí, ¿Por qué no lo han limpiado? ¿Por qué son tan desordenados en el colegio? Ey, arregla eso, que no te veas. Ya, 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 arreglé. Ey, mira, perrito, perrito, perrito. ¿Eh? Un perrito. Ah, ¿cómo? Pero aquí, me tiré un perrito yo. No, mentira. Ah, bueno. No, me refería a ver. A ver. Ey, me refería a un perrito, perrito. Uy, uy, qué manera de quitar el árbol, profesor. Muchísimos regalos, ¿eh? Muchísimos regalos y muchísimas cosas de Navidad, que por cierto, qué triste que tengamos que quitar ya todas las cosas de Navidad, la verdad, la Navidad para mí es una de las fechas más bonitas, ¿qué te parece? A ti, ¿cuál es tu fecha más favorita? Chicos, ustedes en los comentarios digan, ¿qué fecha de ustedes es la favorita de ustedes? A mí la Navidad, ¿por qué? Porque queda con mi cumpleaños, ¿sabes? Veintitrés y veinticinco. Mira. ¿Qué pacho? Hola. ¿Qué es esto? Mira, mira. Ay, Dios. Sí. No, dijo. Tema, toma, 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 todo para ti, todo para ti, ya está. Ey, estos dondecitos también, estos dondecitos también, ay, adiós. Ey, está bonito, está bonito, déjalo. Y eso también, mira, todo lo que está aquí. No, ¿por qué? Sí está bonito. Porque ya no es Navidad y no sabes que cuando ya no es Navidad ya no tiene que estar esto decorado así porque recuerda, luego imagínate que un Halloween te pones toda decoración de Halloween y pum, cosas de Navidad, imagínate, se ve todo raro. Pero, ¿no puede ir de hombre de nieve en Halloween? Sí, pero ¿de qué tiene que ver la decoración de Navidad con tu disfraz? A ver, cuéntame, dime, ¿qué tiene que ver? Quita eso, quita eso, ahí. Toma, toma, toma. Pero te lo acabo de, ¿por qué me tiras a Navidad? Porque tú eres el encargado de llevar todas esas, oye, por cierto, hay cosas invisibles aquí que me dan mucha ansiedad. Venga, vamos, pase que no vas a tardar en clases, apúrate. Vamos, vamos. Corre, corre, vamos. Ay, Dios mío, la profesora. Ah, no, no, se les estoy hablando por la bocina. Uy, hay bocina ahora. ¿Y? ¿De dónde? Esta vez hubo presupuesto. Oye, ya, sí. Bueno, chicos, diciéndoles que entren por favor al aula de química. Vieron que el colegio es muy grande y siempre van a la misma aula. Bueno, hay más aulas. Entren a la de química. Muchas gracias. Cambio para... Oye, esa profesora es una profesora muy tonta, la verdad. ¿Qué le ha pasado a la verdad? ¿Y dijo el nombre de aula? No, dijo que busquemos en las habitaciones del colegio. Uy, no puedo salir. No, esto es de computación. ¿Por qué tengo esto aquí invisible? ¿Qué es esto? No me dejaban salir. ¿Y aquí qué es? Esto es de... Ahí es la sala de computación. ¿Qué mal? ¿Dónde hay otra sala? ¡Eh, acá está la profesora! ¡Eh, profesora! ¡Hola, Lucas! Como que somos los únicos... Somos los únicos profesores aquí en esta clase. Sí, 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 sí. Porque llegaron súper tarde. A los otros ya les di clase. Así que siéntense antes de que los repruebes. ¡Siento, ¿sabas? Ya, profesora. Pero si son las dos de la tarde. Ya, deja de protestarle a la profesora. A ver, siéntate acá a lado mío. Ponte acá, ponte acá. Tú ponte ahí. Aquí, aquí, acá. Ponte ahí. Bueno, profesora, ¿qué vamos a hacer? Que apenas se le ve. Bueno, es simple. Esta es la clase principal de química. Quiero saber los conocimientos que tienen de esta clase. Así que les voy a dejar libre a ustedes de que creen la poción más imaginativa que se les ocurra. Así que mucha suerte. Y espero que les vaya súper bien. Así que si hacen una buena poción, se sacan la pasiva nota. Gracias. Bueno, profesora, ¿qué pasó? Pero yo odio química. ¿Puedo hacerme la enfermo? Yo también, pero tenemos que hacer esto porque luego, luego nos reprueban en clase. Sí, sí. Así que tú tomas ahí y yo aquí veo qué le pongo. A ver. Vale, vale. Si le ponemos aquí un poco de este químico puede ser moco verde y ese de aquí puede ser... ¿Gustas un poco de café? Sí, dame un poquito de café. Dámelo, dámelo. Dame café, dámelo. Pero deja de cambiarlo de tu mano a otra mano. Lo siento tú. Lo siento tú. Tuve un lag mental de que no sabía cómo entregártelo. Sí, no te preocupes. Voy a tomar un poquito de café. Ah, ya está. Uy, está caliente. Ok. Si ponemos esto por aquí y luego esto por acá y esto pasa por acá, podemos tener... Ay, es parte, yo subí mal en química. A ver, ¿qué ya hiciste la poción? Sí, salió verde oscuro. ¿Qué tan rápido hiciste? Yo ni siquiera le he sacado al 100%. He sacado lo que alcanza en esta botella. A ver, hay que decir la profesora si ya con eso nos deja en paz. No, Raúl, ¿pero por qué? Porque sí, porque ya tenemos la poción. ¿Y si es algo malo? Pues no creo. No la uses nada más y ya. Ya está. O sea, no la uses. Bueno. Profesora, ya tenemos la poción el día de hoy. Así que nos aprueba. ¿Qué le parece? Ah, bueno. Esa poción es un poquito tonta, pero sí, sí, sí. Aprobado, ya puede que irse. Solamente quería ver eso. ¿Estás segura? Sí, Esparto. Ah, bueno. Ay, ya, ya, me voy, me voy. Nos vemos en otra clase. Un gusto. Ay, Dios mío. Solamente no te vayas a tirar esa poción, por favor. Pero dijo que era tonta. Pero, Esparto, ¿pero por qué te tiras la poción? Ay, Dios mío, sí. Dijo que era tonta. Esparto, ¿estás bien? Esparto. Esparto, ¿qué te ha pasado? Esparto, ¿por qué te has parado? Ay, se chupó. Ay, Esparto. Esparto, ¿qué te está pasando? No te me desmayes. ¿Qué está pasando? Ay, Dios mío. Profesora. Ay, no, no, no. Nadie le hace caso a este niño. Niño, ¿qué te está pasando? Por favor. Esparto. Ay, Dios mío. Se me muere. Se me muere el niño. Se me muere el niño. ¿Por qué se demora tanto? ¿Qué pasó? ¿Por qué se le va...? ¿Qué es eso? Esparto. Esparto.exe. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? Vete. Soy Esparto, pero en .exe. Eh, sí, ya me di cuenta. Te he visto café. Eh... Pero... Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Ay, Dios mío. ¿Dónde es Esparto? Me estoy haciendo... Pero... ¿Qué? Habla rápido. No hablas nada. ¿Qué? Te estás alejando. Pues sí, porque eres un Esparto.exe y tengo que irme a mi casa. Pero... Pero... Si yo quiero invitarte a salir... ¿Y por qué quieres invitarme a salir? ¿Y por qué estás aquí? Ay, Dios mío. Chicos, qué... Porque tus ojos son hermosos. Ay, no. Chicos, 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 chicos. ¿Cómo hacemos para retomar de nuevo a Esparto? ¿Diste? ¿Diste? ¿Diste Esparto? Eh... Eh... Sí. ¿De qué estás hablando? No te escuché. Ay, Dios mío. ¿Qué? Pero no te alejes. Pero me puedes seguir, ¿sabes? ¿Qué me estás diciendo? Ya, o sea, te decía que tus ojos están bien hermosos. Y te preguntaba si querías salir a tomar un cafecito. Los tuyos están un poquito ensangrentados. Un poquito. Ah, sí. Sí. Está bonito, ¿no? Sí. Chicos, ¿qué hacemos? Tenemos que regresar al colegio y hacer una nueva poción anti esta poción porque si no... ¿Qué haces con mi panchito? Deja mi panchito. Te regalo. Te regalo este caballo que lo encontré por ahí. Sí, es mi panchito. Ese no lo encontraste por ahí. Deja mi panchito en paz. Déjalo ahí. ¿Entonces lo puedo matar? No, no toques a mi panchito. No toques a ver. A ver, ¿qué quieres, exe? ¿Qué quieres? Te estoy diciendo de que, o sea, aparte que me has dado un cafecito, quisiera tener una salida contigo. ¿Una cita? ¿Una cita? Sí. Sí, una cita. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque se te hace bien... Porque se te ve bien guapa, ¿eh? Eh, eh, ajúy. Ok, escúchame. Eh... Tenemos que ir al colegio, chicos. Tenemos que ir al colegio. Sería esa pochita otra vez. Eh... Escúchame. Eh... No, no saques eso. No saques eso. Ok. ¿Quieres una cita? Está bien. En la noche nos vemos en la puerta del colegio, ¿ok? ¿Nos vemos ahí? ¿La puerta del colegio? Y ahí tenemos la cita adentro, ¿ok? ¿Listo? ¿No pasa nada? Ok. Ok. Sí, te espero ahí, Exit. Te espero ahí. Tú ve tu casa tranquilo. No hagas desorden. No mates a nadie. No... Nada, ¿ok? En tu casa tranquilito. Ah, ok. Sí, ahí. Ese es tu casa. Pues espero ahí en la noche. Sí, sí, en la noche, en la noche. Vaya, 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 vaya. ¡Deja mi caballo! No, 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 no. A Panchito no me lo vas a tocar. A Panchito no me lo tocas. Este es mío, tú. Este es mío tonto. Ahí está. Ay, chicos. Tenemos que ir. Ya por lo menos lo tenemos en la noche ahí al frente en el colegio. Vamos a ir al colegio. Vamos a tratar de hacer esa poción anti... Anti-Sparto.exe. Y vamos a ver qué va a pasar porque... Acabo de verlo subir. ¿Por qué me está espiando? Ay, no. Y es que lo perdido es que te han enamorado de mí. Ay, Dios mío. Ay, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esta... ¿Por qué tenía que hacer esta poción? ¿Qué tenía que haber...? Ay, Dios. ¿Cómo dio esto? Nos vemos en la noche, chicos. Ay, chicos, ya se hizo de noche. Ya estoy yendo hacia la cita. Bueno, supuestamente cita con Sparton.exe. Y lo perdido es que te han enamorado de mí. Todo por esta poción. Hola. Hola, bella dama. Hola, Sparton. ¿Cómo están mis ojos bonitos? Sí, escúchame. Vamos a pasar al colegio, pero callados, ¿ok? Es una cita romántica, pero silenciosa, ¿ok? Porque nadie se tiene que enterar que estábamos en el colegio a estas horas de la noche. Entonces, tú tienes que ir despacio, despacio por aquí. Y vamos a ir a un aula, un salón súper, súper buenillo. Ay, bueno. Venme por acá. Ok, ok. Yo te sigo, mi bella dama. Aquí, 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 aquí. Aquí. Y tú vas a quedarte viendo el calendario. Mientras que yo hago esto súper rápido, ¿ok? Ya, está bien, está bien. Ok. Ok, a ver, ¿cómo hago el antídoto? Porque yo no sé hacer este tipo de cosas, pero tengo que encontrarlo. A ver, vamos a ponerle un... A ver, esto puede servir. Algo que tenga que ver con Sparton. Ok, Sparton es tonto. Le ponemos esto. Ok, también una virtud de Sparton, que es fiel. Ok, que es un buen amigo, que es fiel y que es súper tierno. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Algo malo de Sparton, que es ingenuo. Bueno, eso no es malo, pero es que a veces sí le pasan cosas malas, pues es ingenuo. Ok, eso. Ponemos esto de aquí. Esto. Ahí, así. A ver. Y yo creo que... Yo no sé si he sentido. No sé nada de esto, pero creo que ya. Creo que ya. Creo que ya pudo haberme salido la poción. Creo que sí. Espero que sí lo haya logrado. Espero que... Sparton.exe, ¿qué tanto haces? Ya terminé de hacer mi... ¿Por qué? Ya terminé de hacer mi poción. Mara. Oye. ¿Qué? Mara. No te subas a la mesa. Siéntate. Estoy haciendo mi poción. Oye, estabas un poquito callado, ¿ah? Ya no estabas de intenso. Ah, es que sinceramente estaba paseando y estaba tomando agua porque estaba... Me estaba... Me estaba... Me estaba como que teniendo fiebre. Eh, ¿pero fiebre por qué o qué? Porque me haces que me vuelva muy loco. Haces que mi mente vuele. Sí. Escúchame, vamos a salir rápidamente de aquí. Pero mora, 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 mora. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué puedo dar un beso? Ah, sí, afuera, 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 afuera. Tú corres nada más aquí. Ay, chicos, ojalá funcione esta posición. Ojalá funcione esta posición porque si no estamos perdidos con el sin esparto. ¡Cierra eso! Ay, ven aquí. Ya, ya lo hacía. Escúchame. Te vas a... Dime. Te voy a tirar esto y luego tenemos los besos que tú quieras, ¿ok? Ok, ok. Ok, ok. Toma. Ay, por favor, que funcione. Que vuelva a esparto. Que vuelva a esparto. Que no quiera esparto. Puntáis aquí y que luego haces cosas malas. Por favor, esparto, reacción. ¡Esparto! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alejo? Ay, sí, esparto. ¿Ya te sientes mejor? ¿Todavía no recuerdas nada? Eh, en primer lugar, porque estamos aquí, que no estaba prohibido. Ok, no recuerdas nada, está bien. No te preocupes, no pasó nada, no pasó nada. Tú, tú, es de noche y es hora de dormir. Así que vamos a nuestras casas, vamos a dormir y todo bien, ¿ok? Ok, pero se me hace sospechoso que estemos aquí, ¿eh? ¿Me ha golpeado? No, no te preocupes, no te preocupes. Tú solamente vas a ser tranquilo. Aquí no pasa nada. Aquí, relax. Y vamos a cada uno a dormir, ¿ok? Fue bonito tener un día contigo, esparto. Un gusto, chao. Hasta luego. Ay, Dios mío, las cosas que pasan. Dios, puede ser una pasión. Chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Y nos vemos para más videos. Así que síganme en mis redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok. Adiós. оно íbola muy bocado, Y acá ver tu MICHAEL queridos, todas tus cosas que pasan. Y así que se olviden. Ay, Dios mío, las80. Ay, ti diaInto. úcperos. ¡Gracias!